¿Vas a criar a esta niña en medio del hambre y la pobreza? Saldremos adelante juntos, hija. Ten un poco de paciencia. Juntos para bien y para mal, ¿verdad? Estreno en televisión. Ahí va un avión, vuela. Ante la adversidad, la esperanza curará sus alas rotas. Muy pronto, estreno en Nova.